Uno, dos, tres... No, dos, tres... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Las semillas. Y la cantidad. Y la unidad de nuestro pueblo más Llevada. Viva. Que nosotras les damos la más cordial de VMeji y Grgi. Hay un gusto de la banda municipal, de los habitantes de la población, al saber que ustedes venían acá al llegar a la fiesta. Nosotros venimos de manera muy entusiasta, muy felices a corresponder este intercambio de las bandas filarmónicas de esta comunidad con nuestra comunidad de San Pedro y San Pablo Ayuslamí. Ya se dio inicio este enlace amistoso, este intercambio cultural de banda filarmónica municipal. Esperemos que continuemos de esta manera. Si vamos a tocar música que es de fuera, pues hay dos opciones. O la tocamos igual que ellos o mejor, para que tenga sentido. Porque si la tocamos no mejor que ellos, no tiene caso, estamos imitando nada más, pero no imitando bien. Y si nosotros permanecemos firmes en hacer de nuestra prioridad nuestra música, vamos a seguir siendo nosotros mismos. Y con esa identificación, ¿de dónde eres? Abus, yo soy de los Mijes. ¿Puedes tocar música, Mije? Sí, puedo. Esta es mi música. Comp tokens mundiales en el estaicism. Estudando en la encuentra. Toda mitad. Toda mitad. Toda mitad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!